Frencia al pateador y le permite al arquero sacar alguna ventaja. Va a venir la pelota desde la esquina, el centro, la peinaban en el primer palo, Godoy, gol, que pierde 2 por 0, y encima tiene una pelota quieta en su contra, acá vendrá el centro, el zurdo le pegó Rodríguez, gol, 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 gol. Gol, sí, 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 de Tigre, gol. Gol, 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 gol. Aquí vuelve como receptor. Franco Jara es el único que queda para un posible contragolpe, el resto, los 10 futbolistas de Estudiantes defendiendo esta pelota, Pérez García le está pegando, estaba sacando carrillo mezclado entre sus defensores, el balón le quedó a Ariel Nahuel Pan, le pegará de zurdo a centro de Nahuel Pan, el toque, gol, Godoy. Gol, 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 gol. La gente prensa la luz, estoy en la sombra y muy bien atentito. Gal Marini que dejó correr la pelota, no hay ninguna duda. Menossi, otra vez con Gal Marini, el que lo viene a presionar es Almirón, hacia atrás jugándola para Godoy, el cambio de frente de primera para la salida otra vez de Uribarri. Va el granate con el laucha, a la marca va Gal Marini, lo va a encarar y lo encaró, pero son tres. Menossi, Godoy, Vilches para buscarla, rincón bien abierto a la derecha. Volanteando aparece Gal Marini, Godoy cambiándola para Oliver Benítez. No, 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 ya lo va a conocer. Sí, pronto. Balón que viene buscándola, Godoy, no sé, y tocó y dejaremos para Almirón, la apertura vino para la ucha a costa. Está bien la luz, atención, el toque de la ucha a costa, sacando de cabeza a Godoy. Tomes, Silva se cruzó al medio, la pelota vino por el Femesan, de cabeza la bajó a Ararias, saca a costa. Va el granate, esto está cero a cero, sigue el laucha. El catorce Castro, entra al centro, vino el envío, el primer palo, pelota quedó ahí. Penal, sí, sí. El laucha maneja este ataque, encaró él, está en el área, rebotaba la pelota del talón, cruzó Gal Marini, también Godoy. Lo gana Tigre, el Pepe Sanz pisando la pelota para Romal Martínez, marca, sierra, saca la pelota, aventando el peligro Godoy. Para Pasquini, le canchura, dejó el camino al rincón, va Pasquini, tocó y habilitó a Almirón. Se le fue. Está en el medio Almirón, buena pelota para Almirón, la devolución era para la ucha a costa, marca Godoy. Sale el marcador central, sale el defensor. José Luis Gómez, el centro a la área, sacando la pelota. De primera la pelota para el pulpo, va el autor del gol, el pulpo al fondo, el piso va re bien, quitando limpio. Eric Godoy, ahí lateral para la guiso web. Saca Barbieri, a correr Bowe contra Godoy, ojo el pique. Bien Godoy, matando el pique, era peligrosísima. Intenta Bowe, Lima cabecilla hacia atrás, otra vez Godoy, no quiere lío Godoy, le pifia. A las 16 horas, patronato frente a Independiente. Y a las 20, el gran partido de la fecha, Vélez. A Maga Cunha, viene el centro de Meli, cerradito. Arriba en el fondo, despejando Castro. Va corriendo menos. A Cardoso, que ya va jugando para Sosa. Se viene Sosa, larga para Luna, pero se aviva y corre Castro. Oh, la dejó cortita, se viene el primer tiro, centro de rincón y está, centro de rincón y está. Agüed, devolución cortita. Al piso gana Godoy. Viene por la espalda, fabricó muy bien la falta. En rehabilitación, ¿no? Por el desgarro, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo juego de 9 a 9 y 10. La pelota la baja bien cacheta entre... La juega para Bowe, el autor del gol de esta noche, con el que gana Racing 2 a 1. Intenta Bowe. Al piso Bowe, se fue con pelota y todo, lateral para Tigre, más atrás. Trapó larga para Cunha, se viene a Cunha, lo va encarar a Lima. Va Cunha, se metió en el área, se metió en el área Cunha. Centro atrás y está el centro atrás, ahí está. Justito Godoy. La vista a la pelota y la perdió. Agüed, jugando bien para el autor, que gira. Se la quiso dar a Bowe y le quedó corta. Ganaba Godoy. Llevando la marca Meli. Sigue la Pantera Bowe. Hace la personal, se mete en el área Bowe. Basta el fondo Bowe. El Frino. Otro giro de Bowe. Ahora la saca hacia atrás, va a quedar corta. Quedó corta. Usted ya tiene la figura, Rodríguez. No me la diga, no sea ansioso. Le pido, por favor. No, no digo nada, lo único que digo es que se fue. Fribe, por favor. La pelota la juega Pichul. No podía Bowe en esta. Gana Brian Mancilla. De adentro para Cuadra. Cuadra para Mancilla. La pelota atrás para Ibáñez de Godoy. Se la juega Ibáñez hacia afuera para Sousa. Sousa gira, frena y va hacia adentro ahora. Sale bien Sousa con Godoy. Godoy hacia adentro. Al extro. La devolución de Zitanich. Al piso con todo para sacar y devolver la pelota. Eric Godoy. La expansión y nos gusta la experiencia también en el equipo. Seis de los once por encima de los 30 años. Es cierto que hay varios jóvenes. El fenómeno que jugó al fútbol como nadie. Juan Román Riquelme que está mirando la transmisión. Así que el saludo para él. Al más grande. Abrió la pelota para Galmarini. La salida con Eric Godoy. Buscando. El saque de costado. Esporle para hacerlo. Arriba Godoy. El lateral para el taladro. Largo envío arriba. Galmarini para peinar la pelota. Corriendo por ese balón para cerrar Eric Godoy. Una lesión muscular. Esperan que llegue para el Clásico. Y Tomás Rodríguez que se perdió este partido por un golpe en la rodilla derecha. Atención con Bertolo. Entró poco en acción el ocho. Bien Bertolo. Esporle. El toque de fondo al área. Saca a Benítez. ¿No es Godoy? ¿No es Godoy? Sí, señor. Así es. Adelante de Cachete Morales. Quiere que no reciba la pelota. El pelotazo. El envío largo. Las dos estuvo Zitanich. Ahí está Zitanich. 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 El remate de Mateo. La pelota. El tiempo. Tres minutos. Arriba de cabeza. Sacándola. Godoy. Buscándola a Bettini. Juega a Perduti. Llorra a Godoy otra vez. Viene y rápido el ataque a Sporle. En el medio está Cechini. Va Zitanich. Justito Godoy de cabeza. Lo apribe en el mundo encima. La pelota de Cardoso. Abriéndola para Godoy. Y atención que esto le dio una insección de ánimo diferente a Tigre. Pelota. Que viene a buscar Cachete Morales. Godoy. Se apoya en rincón. Apertura para Galmarini. Marca Sporle. El pelotazo de Sibeli. Largo envío. Godoy con el pecho. Ahora con la cabeza. Ahí está Olívar Benítez. Tocando la pelota. Viene Cardoso. Marca Sporle. Y se viene Tigre, señores. Pégale Godoy. Ahí la tiene Godoy. Hilario. Hilario. Atención. Hay tiro de esquina. Va Tigre con lo que puede. Vino el centro. Arriba Godoy de cabeza. Hilario Lavarro para quedarse con él. Dijo que con 4 a 0 picar el penal está bien. No, no. Digo que por ahí sí puede sonar a cargada que está sobrando. El partido está definido. Por qué me la vas a picar. Exacto. 2 a 0. Hay que tener personalidad para hacerlo. El otro día, por ejemplo. Arranca Morales. Alcanzó a tocar. A puntear la pelota. Viene buscándola nuevamente. Quería jugar Eric Godoy. Señores. El centro de Morales. Arriba Hilario. No pudo Betini. La pelota le queda para Godoy. Hilario Navarro. La pelota viene buscándola. Godoy. Menossi. Para Godoy. Ahí está Godoy. Jugó bien para Rincón. La devolución. Atención. Ahí está Cachete. Va Cachete. Cachete para Spinelli. Villasú. Gil. Pelota larga. Busca Ramis. Le da el talón a Ramis. Creo que ha sido una consigna de ambos entrenadores para sus equipos. Salida de Cardoso. El toque con Eric Godoy. Oliver Benítez. Escapa Gil. Conmovido Talleres. Lo gana Tigre. Dos a cero. Recupera. De frente Gandolfi. Complementa para... Muchos condimentos. Palacio. Menéndez. Rápida. Corre Ramis. Dolorido Morales. De la este lateral a Talleres. Le tiran para Guiñazú. Pisa el área. Guiñazú. Rami de espalda. Puntazo de Godoy. Cominó contra la raya. Ataco de Palacios. Sacó Godoy. Encara contra Morales. Toca Palacio. Viene Reynoso en el camino. Rincón la tiene. Centro busca un pie. Gandolfi no pudo. El otro es Morales que llegó a la quinta. No va a poder estar en el emparejamiento frente a Vélez. Digo así porque antes dije clásico. Godoy. Trabajo. Lla aguanta y la baja. Jame con Sosa. Mete Godoy. Gana Godoy. Va 25. Godoy. Rescaldani. Contra dos. No fue nada. Saca Godoy. Mete Godoy. Toca Morales. De ineficacia, ¿no? De falta de resolución clara. Entramos final de la jugada. Va Rescaldani arriba por parte de Talleres. Le saca Eric Codoy. Entusiasma la gente con el himno. Ríos. Umbrales. Mirá, anda así. A cara de perro. Viene Castellani, Castellani. Centro de Castellani. Pero rebote el despejame. 1.88, dice Brancatelli. Cardona, parece el candidato. Viene al centro. Tomás Cardona, el 26. Delgado. Viene Río. Atención con esta pelota larga. Quiere Bausate. La enganche. Se la olvidó. La volvió a buscar. Se termina olvidando. La recuperó. Es un relojito fonás. Abril, 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 abril. ¿Qué te dijo recién? Claro. Ríos al área. Río. Ríos. El remate que termina rebotando. Avanza y se viene. Defensa. Bausate. Bausate. Todo relata desde el partido. Algo. Iba a ver. Si la veías de Pino, era derechito afuera. Es Iníguez. La perdí Iníguez con Ríos. Con Bausate. Con Ríos al área. Con lo justo. Llegó Godoy. Meten a Rivero. Centro Rivero. Cuando le quedaba arriba. Bien hecho el cambio. Avanza y viene el equipo de Varela. 25 minutos. González. Delgado. Centro. Ríos. Se acomoda. Tiene espacio. No le pega. ¿Por qué no le dio el primer? Mantó confianza. A mí me parece que ya se firmó todo. Sí se va a pagar. Es un protocolo casi demasiado en ahí. Ahora siempre es. Tal base a defensa. Juegan la pelota al centro. El equipo de Beca Cés se gana. Le queda a Galmarini. Vale va Galmarini. Pasa para el largo de la presión. Cardoso. Pavone. Viste la pelota. Sigue la arena hacia arriba. Eso tiene las inferiores. Pero claro que sí. Así que eso también forma parte de unos momentos. Un club. Acaba tocando Godoy. Va saliendo. Todavía volvió en la imagen la carita de Saba. No le gustó nada. He volvido bien Vargas. Ahí va con el centro. Vargas arriba. Trisó los puntos. Acó Godoy. Vamos. Sí, es cierto. Se viene Burrito Martínez. 2000. Va Godoy. Sigue Godoy con la pelota. La va pidiendo allá arriba Mieres. Si la cambia en el típico. Es una historia de Belis. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Visitante. Tampoco en el local. La más alta calidad en combustibles. Pavone se viene con la pelota. Atención. Ahí va a buscar el segundo. La tira Delgadillo. Va, va. Centro está Pavone. Corna. El producto del partido. Sí, sí, cordón. Feltataceles. Pavone. Gira ante Lima. El centro. Sigo Delgadillo. Saca retrocediendo. Godoy. El enocimiento de su equipo en la cancha. Para bien y para mal. Toca Vargas. Va con por él. Ahí está el centro. Pica la pelota. Bien, Godoy. Muy bien, Godoy. Anticipando. Marini. Delgadillo se equivocó. Sigo del Marini. Tricorre, Gilíguez. Arriba, saca. Bien, fue para nosotros la figura de este juego. Se viene el Varenga con la pelota. Va al centro. De que piquiera saca a Godoy. Vamos a sacar de mano Clemente Rodríguez. Se están pintando los independientes. A ver, Cabeza, Godoy. 5 minutos. Y cambia esta vega. Que nos sigamos acompañando de un examen. Cambia. Ahí va. Mirá. La área. Cabeza, Rodríguez. Póngate. Lleva rumbo a Laya Torres. Que está buena para Torres. Recursione. Cabeza, Godoy. Otra vez para los ceballos. Un par de referencias por Laya. Bien, el centro. Sigo de Vera. Tras etapa. El examón. 16, 18 puntos. Posible. Tanta vuelta. Centro bueno. Varenga. Atención. Saca de cabeza a Godoy. Bárbaro. Frente a Sosa. Averunta. Al fin. Cabeza, Godoy. Piquiera la pelota. Cabeza, Godoy. Cabeza. Varenga. 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 Cabeza de Camilo García. Decía que ha jugado muy poco. Tampocía de la bola. A unión de cabeza. Hace el quinto partido que entra del banco. Jamil Garnier. El ex-rason de Córdoba. Lo está esperando en la marca Luna. Largo pelotazo. Renuncia Tigre con 10 colones. Expulsado. Ceballos. Señora. Y le va pegando a Brown. Largo pelotazo. Estamos ingresando los últimos tres minutos. Tampocía de Camilo García. 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 Se prepara Mieres en la visita al delantero. ¿Se da allá o en el segundo punto? Me imagino que en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay que ver quién es el que sale. Torres. Después Vera. Pase largo. Para Leir Zamón. Cubre Godoy. Que cuenta Miguel Osobi en el minuto. El lateral Garnier. Es muy largo para Leir Zamón. Aparece. Ay, qué bonito. Pecava Javier García. Se saca este largo. Protagonista, ¿no? Responsabilidad. Sacando Godoy. Menos y. Conto Vera. Contra de Godoy. Va a buscar la amigo Vera. Lleva a Alexia Rafaela. El defendiente. Uruguayo. Nacido en Montevideo. Ahora tiene Vera. En manos de Sanzca. Los agarrones con Godoy. Son de puntería. Va el atapolo. Arriba la pelota. Se quedó el arquero. Saca Bernardi. Quedó viva. Y nomás le quedó Godoy. El rebote. Vale. Venite. Por Bernardi. Ya le pasa Torres. Va Vera. Ahí está Torres. Va Torres. Centro para Vera. Godoy. Un tiempo Godoy. El surdazo de Martínez Cuarta. Buscaba a Largio. Corre Rojas. La viento. Desde el fondo de Erick Godoy. Ahí lateral para conjunto Millonario. Lo hacía Caco. La mete a Largio. Le botaba en la cabeza de Agustín Cardoso. Ya la atrapa en la platea. No sufren los hilos de Riefer. Aquí se viene ahora el conjunto Millonario. Intentaba con Moreira. La alcanza. Corre Pitti Martínez. Va a quedar de largo. Godoy. Pide a Largio. Pide a Largio. Viene para Largio. Corre. Tiro de esquina para River. Desde la derecha. Va Milton. Va Casco. Casco. Si la controla bien a Largio. Tenía de cara el gol del artigo. Recupera Godoy. Este es el chino Luna. Rincón. ¿Qué le pasó a Rincón? En la anterior quedó lastimado. Hubo rápido para Moreira. Se viene a River. Aquí Martínez. Se va a perfilar. La punta y dispara. Así va Martínez. Adelantó demasiado el Pitti. Este es Nico. Para volver hacia el área. Quiere asfixiar Gallardo, ¿no? Eso es lo que quiere. Asfixiar. Allí va Adriuzzi. Marca Godoy. Sacaba Martínez Cuarta. De surda Casco. La aguanta Largio. Se adelanta Lucas. Llega Godoy. Gana Largio. Mil y una noches. Mirá cómo salió jugando Eric Godoy. Esa va. Apura. Tigre sigue robándole arriba. Se equivocó Duruzzi en aquel cambio de frente. Y desordenó el resto. Centro de surda de Sosa. Espera Morales. La pasa mal River. El derechazo de Morales. Busca Godoy. Apareció libre. Apareció solo. Pero eleva el remate. Bien planteado es Tigre. Con una defensa que empieza a empujar el equipo. Son jugadores. Los decisivos son jugadores más de aceleración que de concepto. Cardoso presionado por Driuzzi. La salida con Eric Godoy. Aquí la tiene Diego Sosa. Lo gana River por 1 a 0 con aquel gol de Driuzzi. En los 7 de este segundo tiempo ya tenemos 14 y medio de la parte final. El centro para Lario. De primera la bajó. Muy bien para Martínez. Martínez. Pedían falta contra Lario. Dese la mora. No se animó. Lo esperó. Y finalmente despeja Eric Godoy. Levanta un pelotazo bárbaro. Para Lario. La bajó bárbaro. Lario. Le quedó atrás a Lucas. Recupera Eric Godoy. Aquí está. ¡Gracias!